La civilización es algo vulnerable, un capricho de las circunstancias. En cualquier momento, una mariposa bate las alas y el capricho se va al traste. Harran, una ciudad entera borrada del mapa. Los que se quedaron no tuvieron ninguna posibilidad. Las mejores mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus Harran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios lo bastante valientes o desesperados para viajar por los peligrosos yermos. Se les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí cambiará el futuro de forma irreversible. Muy buena gente, estamos de vuelta y como veis con muchos cambios la voz en la mierda. Estoy malo, sí, muy malo. Llevo unos días malo y es lo que hay. Encima, bueno, en fin. Estoy malo. Vengo con cascos nuevos, gente. Vamos a tope, a tope de novedades. Venimos con micro nuevo que lo estoy probando. Espero que todo salga bien. Aquí lo tenemos, ¿eh? Con colorines y eso como nos gusta a los gamers de colores. Bueno, y el caso es que con mi voz pocha voy a intentar grabar algo porque es que estoy en la mierda, gente. Lo que se dice es la mierda. Y si el micrófono no me trolea porque lo acabo de poner y estoy desteando, pues todo va fantástico. Está DigiLate 2 que hace mucho tiempo que quería haberlo jugado pero no he podido, no he tenido tiempo y me he dicho pues ahora sí que sí. Está bajado de precio y he dicho pues a tope, a tope con ello. Vamos, venga, comimos pocha y así ya retomamos un poquito el canal que lo tengo un poquito abandonado. Vamos a ver. Vamos a jugar la campaña, ¿no? A tope. A ver, Norman. Ya, ahí quiero disfrutar del juego. Estoy pocho. 2036. ¡Vámonos! Joder, una voz de pitufo. Y una voz de pitufo de maquerao. 15 años después de la decaída. De la caída. Madre mía, también yo. ¿Cómo ocurre? ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! Aquí estamos con persecución y loca ya. Me encanta. ¡Vámonos! ¡Vámonos, tú! Este fuego solía ser mucho más divertido. Y tú solías ser más joven. Y más idiota. Lo que importa es que sigas siendo igual de rápido. Un peregrino lento es un peregrino muerto. Un peregrino lento. Sí, ya lo sé. Levanta. Quiero enseñarte una cosa. Vale. Peregrino lento es un peregrino muerto. Ojito, ¿eh? Ojito, matojito. Vale. El camino del peregrino trepa hasta la cornisa. Hasta ahí arriba, ¿no? Pues venga. Let's go. Al buen parkourcito. Vale. Trepa hasta la colina, pero no por aquí, por allí. Venga. ¡Vamos bien! ¡Oh! Buenísima. Vale. Sube, sube. ¡Ay, ay, ay, ay! Escucha, va como la seda esto. Perfecto. Buenísima. ¡Vámonos! Como si lo hubiese hecho toda la vida. Igual. Joder, tío. ¿Sigues estando? En forma. Sí, puedes acabar la frase y no pasa nada. Pero por ahí no se sube. Y si subo más alto para saltar más alto. Ahora sí, ¿no? ¡Déjame, macho, que voy! A tope. ¿Una manita? Gracias, crack. Gracias. Me alegro de verte, Spike. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado, pero no te me pongas sentimental. Ven, que quiero enseñarte algo. Spike está curtido en batallas, ¿eh? ¡Madre mía! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Es increíble. Oye, ¿qué? La mayoría de peregrinos no duran más de uno o dos años en el oficio. ¡Oh! Y tú llevas ya cuatro vivito y coleando. ¡Ole! Supervivientes somos. Pues como tú. Ya, pero es que soy el puto amo. Oye. Vámonos. Claro. En serio. Ojalá tuviera tanta energía como tú. ¿Hay pistas sobre Jane? Perdí el rastro después de New Paris. ¿Qué ruta seguiste? ¿La de Baines o la de Gary? La de Baines, menudo desastre. Quedaban unas cinco chozas ruinosas y una valla destartalada. Vale, pues no quedó mucho, ¿no? Mira, Aiden. Una colmena llena de miel. No podemos desperdiciar la oportunidad, ¿no crees? Ya, pues meten tú la mano. Mira por ahí. Si tenemos suerte, habrá flores de camomila. Mucho zoom. Es cosa mía. ¿Flores de camomila? ¿En serio? No te vas a mover, ¿no? Venga, ya lo hago yo todo. Flores de camomila. Venga, a buscar flores de camomila. Camomila, camomila. Eh, 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 eh. Para allá. Vale, vale, vale. ¡Oh! Para arriba. No sé por qué me da que nos vamos a encontrar con algo desagradable. A ver, pulsa Q para el sentido de supervivencia. Vale, vale, vale. Amigo. ¿Con qué tecla? Con la F. Vale. Ok, ok, ok. Más flores de camomila de estas. Con tres no vale, ¿no? Más flores de manzanilla. ¡Eh! Esa para el recuerdo. Si intentas poner a prueba mi paciencia, lo estás haciendo genial. ¿Y ahora qué hago? Esto valdrá. Vale. ¿Te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta su aldea? La que decía aquello de que la manzanilla y la miel son regalos del cielo. Combínalas y puede que sigas viviendo. Vale, a ver. El tema es el siguiente. Acabo de coger... Se me deja moverme. Crea medicina para curar. Ha recibido un nuevo diseño. Pulsa ahí para la creación. Vale, acabo de coger miel de otro lado. ¿Y para qué necesito? Es que no entiendo. Si no necesitaba nada para coger la miel. Bueno, ha recibido tu primer diseño. Es una receta, claro, objetos. Vale, bla, 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 bla. Típico creación. Ok. Vale. Todas las piezas están ahí. Perfecto. Ahora pincho aquí y como tengo uno y tal, pues venga, creamos. Vale, pues ya está. Necesito más miel para crear más. Déjame que coja más. Venga, ya casi estamos. No, patada, no. ¿No me atacan las abispas? ¿Las abejas? ¿O lo que sea? ¿Eh? No, las llevamos de gratis. Aquí no atacan. ¡Mah! Son pasivas. Y yo preocupado. Espera, crack. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita. Y ve, creación. Esto, esto, esto. ¿Cuántas puedo hacer? ¿Una solo? Que no tiene una. Vale, me faltan plantas de manzanilla de estas. Bueno, ya llevamos un par de curas que por lo menos quieras que no hago es algo. Ya está. Venga. No eres más fácil trepar. Uli. Déjame pasar. Ahí. Vamos, que nos vamos. Vaya. Alguien se ha montado una buena choza. Sí. ¿Y nos han invitado? Está cerrada. Intentaré colarme por aquí. Tú revisa el otro lado. Coge lo que nos pueda servir. Claro. Vale, vamos a ver. Por aquí no puedo subir, ¿no? No. Vale, vamos a ver, ¿no? ¿Los maleteros si estos se pueden abrir o no? Eh, que algo vive. No, era la luz del sol. Un sacé para agachar. ¡Ole! Vale, estamos. Estamos dentro, gente. Estamos dentro. Fácil. Easy. Vale, hay cositas. Aquí no se puede abrir nada. Un palito o algo para poder defendernos no nos vendría mal, ¿eh? Vacío. Vale. Eh, la mochila. Vodka del viejo mundo. Un poquito de vodka está bien. A ver. Vacío. Un cartelito. Una fiesta. Pero para entonces el SAI había perdido el control del virus. Hace ya mucho. ¡2023, loco! Bueno, estaremos en 2023. Cinco días, Rachel. Vale, vamos a ver. Por aquí. Ah, mira, ves. Cositas, cositas. Vale, jabones. Es importante para lavarse, gente. ¿Ese es el fin del mundo? Sí, pero hay que estar bien limpitos. ¿Por qué no miras a la derecha? ¿Por acaso? ¿Pero qué? ¿Tayden? ¿Va todo bien? Sí, hay ratas. Creo que es hora de que nos despidamos. ¿Por qué? Me estás empezando a preocupar. Y ya sabes el dicho. Si empiezas a preocuparte por alguien, significa que es hora de irse. Vale. Ok. Bueno, pues yo voy a seguir con lo mío. Vacío. ¿Había algo aquí? Sí. Vale, unos trapitos. Importante. Arroz. Vale. ¿Qué más hay? Nada más. Nada más. Venga, esto que hemos dicho que es una resina. Vale, aquí arraplamos como vamos, como hurracas, eh. Con todo lo que haya. No hay nada más seguro, ¿no? No tiene pinta. Vale, pues nada. Vamos por ahí. Nos vamos. Seguro que nos dejamos. Pero es lo que hay. ¿Eh? ¿Qué buscas? ¿Qué estás contando? Si no hay nada, ¿qué haces? Ay, madre. Ha dado bonito este hombre. A ver. Me pregunto qué tal estaba el vino. Pues ya un poco picado, seguro. A ver. ¿Tocadiscos? ¿A quién le has hecho, Voodoo? Me suena de algo. Vale, vamos a ver. Quieren que veamos el cuadro también. Y a esto lo llamaban arte. Buah, te sorprendería, crack, a lo que llaman arte hoy en día. Hay un niño que por lo visto tendrá... Nada. 12 años, pole. No, creo que 9 incluso. Me parece que tenía 9 años. Que por lo visto está creando unos cuadros que la gente... O sea, flipa. O sea, la gente se los está comprando como si fuesen obras de arte de... millonarias, ¿sabéis? Una cosa increíble. Y es un niño de 9 años. El por qué a... Así es la vida. Vamos a ver. Nos estamos llevando chatarrilla de todo, ¿eh? Que luego se sabe aquí que en este juego para los crafteos viene muy bien. Esto de que te dejen lootear y lootear y lootear. Como si no hubiese un mañana. Esto... No sé por qué mirar, pues. Tornada y sigilo. Ah, y aquí no te ven. ¡Uf, qué bueno! Vale, vale, vale. A ver, voy a hacer ruido. ¡Ole! Aquí se ha complicado la cosa ya, ¿eh? Una guitarra, gente muerda. ¿No está aquí Joel? Sorry, Dave. Goodbye. Desgarrador. Bueno. Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Han muerto bajo sus propias condiciones. Eso sí que es verdad. Esperemos tener la misma suerte. Ah, ¿tiene cólera ahí de bien? Aiden, yo voy a mirar arriba. Tú échale un ojo al jardín, ¿vale? Vale. A ver, con cuidadito. Vale, objetivo actualizado. Bla, bla, bla. Explora. Nada por aquí, nada por allá. Vamos por afuera. Vamos. Ah, eso es lo del piano. A ver, ¿quién es este? ¿Una pareja? Jacinto y Jacinta. No me digan más. Al menos estaban juntos. Se parecen a los de la foto, ¿no? ¿Has decidido que son ellos? Porque sí. A lo mejor eran sus padres. ¡Ah! No lo has pensado. A ver, la muestra. Tenía mucha clase. Increíble el comentario. No se levantarán ninguno de estos, ¿no? Mira el DJ, loco. Por el de Titanic. Tocando la música. Hasta el final. Mi querida Mary. Siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí, debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de huir. Ven. Ven. Mira esto. Ojo, que se sienta. Vale. Pues, eh... Dame un segundo. Estoy terminando de usmear. O... Ya he terminado, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! Increíble movimiento, loco. ¿Qué ha pasado? Siéntate, colega. ¡Qué buenas pistas! ¡Ojo! Un regalo. Ya está. ¡Vámonos! Lo acabo de encontrar bajo el cadáver del dueño. Pero a ti te hará mejor servicio. Ahora sí que sí. Toma. ¿Vol? Cervecita y todo. Se le ha ido el gas. Vaya, el niño tiene el paladar fino. Que te lo bebas. Un refresco. Mira que el fin del mundo sería tan tranquilo. Bueno, hasta que cae la noche. Pues, también es verdad. Ojalá Crane hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. Crane dice... He rastreado al tipo S. Decisiones, decisiones. He rastreado al tipo S. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿De qué tipo hablas? ¿De qué tipo hablas? No te hagas el tonto. Te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Waltz. Sé de alguien que le conoce. Vale. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? Son muy chungos, ¿o qué? Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Hombre. Está bien, pero me debes una. Si solo fuera una. Bueno, ¿qué pasa con el tipo S? Eso. He hablado con él por la radio. Ajá. No me dijo su nombre. Parece que oculta algo. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 megahercios. Espera noticias tuyas. Vale. 140-200. ¿Qué es lo que quiere a cambio? ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo mencionó, pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo de persona. ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Eres un vieja ales al que le gusta meterme prisa y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia la loca. Oye, oye, que no está loca. Jane es un poco... así, como impulsiva, pero... ¿Qué? Siempre se anda metiendo en problemas. Pero si vieras qué pedazo de... Oye, para el carro. Es todavía demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres. Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa y viviremos en ella. Nadie nos va a separar. Y dejaré de dar vueltas como un tonto. ¡Ole! Un brindis por eso. Venga. Pero, ¿ah, es eso? ¿Qué es eso? ¿Hace ruido? Si no había agua, estaba todo seco. ¿Y qué pasa con el tal Walsh? ¿Es familiar tuyo o algo? No. ¿Qué va? Entonces, ¿por qué le buscas? ¿Me lo contarás algún día? Sí. Algún día. Bueno. Me tengo que ir. ¿Cuándo volveremos a vernos, eh? ¿En otros dos años? Puede ser. Cuídate, tío. Espero que encuentres a ese tal Walsh. O a quien sea que busques. Ok, ok. Gracias, Spike. Frecuencia 140-200 MHz al amanecer. Te estará esperando. Al amanecer. Importante. Eso está bien, eso está bien. Yo, gente, ahora que hablaban de los ojos, una cosa que me he dado cuenta es que a mí me flipan los ojos de las mujeres. Es una de las cosas que últimamente me fijo muchísimo siempre, de sus ojos. ¿Por qué? ¡Ah! Misterios de la vida. Vamos para abajo. Ahí estamos. Como sirvo, es una cosa increíble. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues, ¿qué hora es? No sabemos qué hora es, ¿no? Pero, escucha. ¡Ah! Te voy a decir, ahora tenemos un bate aquí muy rico, ¿no? ¡Ay! Vale, ahora me imagino que puedo mirar aquí plantitas y todo y demás, ¿no? Venga, vamos un poquito por el campo. A ver, mantén pulsada. Ah, vale, para ver el estado de las armas, 100%. Ok, ok, ok. No te agachas, hombre. Tira, 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 tira. ¿Qué vas agachado? Salta, hombre. Uh, se escucha rugiditos, ¿eh? Ahora vamos para abajo. ¡Uop! 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 Vale, nada por aquí, nada por allá. ¡Eh! Plantas. Venga, manzanilla, trapos, un poco de todo. Mira, más miel. Y aquí otra plantita. Hay que lutear, gente, que luego si no, no se hace falta. ¡Hola! ¿Eres de por aquí? Verás, es que... Estaba buscando... A ver... Vale, nivel 1. ¿A batir? ¿Qué susto me ha dado? Pensé que había otro. Ha suenado como detrás. ¡Uf! ¡Qué susto me he dado! Venga, vale. Ah, ves como había otro. Pero es que ha suenado pegadísimo a mí. A este le vamos a batear. ¡Eto! ¡Ojito! ¿Más? Me suena como... No sé, eh. Me suena un poco raro. ¡Ojo! ¿Qué me llevo? Oye, para el inventario y esas cosas... Vamos a comprobar algo. ¿De dónde ves? Es... Ah, de atrás. Bueno, chaval, tengo un sonido en la mierda, eh. Bueno, 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 bueno. Que tengo el sonido tú en la mierda. Voy a comprobar, no sea que esté en estéreo o algo de eso. Bueno, vamos a seguir. Intentaremos controlar ahora el volumen. Que los cajones les he puesto nuevos. No los he configurado ni nada, la verdad. Los he dejado aquí del tirón. Ahí van las cosillas. Vamos a hacer las cosas. Eh, ¿qué haces? Vale, vale. Lata, lata. Trapos, trapos. Por cambiarme al otro. ¿Hay uno que sigue tumbado? A buscar. Vale, vale, vale. Esto no se abre, eso no se abre. Aquí ya tenemos todo para afuera. Aquí nos llevamos unos cigarrillos. Porque no fumamos, pero se venden bien. Tengo el sonido al revés. Estoy escuchando aquí por la izquierda. Y aquí lo escucho por la derecha. ¿Pero a qué tiramos? Me he puesto los cajos del revés. Espérate que soy capaz de irme a poner los cajos del revés. Espera, espera. Vale, gente. Confirmamos. Teníamos los cajos del revés. Claro, estaba flipando. Y decía, no me lo puedo creer que les escucha al contrario. Increíble. Eh. Puede pasar de todo en esta vida. Podríamos nadar, ¿no? Bueno, vamos a salir del agua de momento. Vamos a llevarnos esto. Es que estaba flipando con los cajos. Bueno, sigamos, sigamos, gente. Sigamos. Vamos para adelante, como por los de Alicante. Ahora sí, ¿ves? Hago que lootear, ¿no? Vale. Tenemos barra de estamina. Hay que tener cuidado con eso. Más florecillas. Hay, hay, hay. Que nos den para hacernos cositas. Vale. ¿Más plantas por aquí? No. Vale, tenemos que subir arriba. Para subir arriba creo que va a ser por ahí lo mejor. ¿Alguna planta por ahí? No. Vamos a centrarnos un poquito en el temario. Porque veo que si no... Vale. Por otro lado el puente. Perfecto. Vale. Vale. 89 metros. ¿Aquí no hay nada? No. A ver, inventario. Vale. Equipados. Armas. Contundente. Seleccionar. Vale. Está en el 2. La mochila. A ver. Vale. El 3 es para... Ok, 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 ok. Vale. Vamos a seguir con el bate. El otro hace más daño. Vale, perfecto. Vamos a continuar por aquí. Ojo, cuántos hay, ¿no? Están dormidos. Un pequeño ruidito y la vamos a... Hombre. A ver. Por un lado... Me tienta. Me tienta porque esto es experiencia a tope. Pero de momento... No la vamos a liar. Vale. Vale. Bueno, pues de momento... Pulsa el botón de tanque de gas. Pulsa X para prenderlo. A ver, un momento. Vale, vale, vale. Espera. Un segundito. Un segundito. Ahora sí. Ahora sí. Ah, 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 ah. Uh, 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 uh. Vale. Sal de aquí. Jajaja. Soy el rey de la colina. Soy el más fuerte. Venid aquí, perros. Vamos a probar. ¿No? A ver. O sea, él me da... Él me da y yo a él no. ¿Por qué se ve así de mal? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, se nota que es el tupo. Estaba aquí... Venga, vale. Vamos a dejar el bate, topocho. ¡Vamos! ¡Vamos, bandido! Recupera esta mina. ¿Puedo cargar un ataque fuerte? A ver, cálmense, cálmense. ¡Cálmense, güey! Vale, vamos bien de vida. Vamos bien de vida. ¡Cálmense, cálmense! Son muchos al final, eh. ¡Hop! 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 ¡Vamos, bandido! ¡Vamos, bandido! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Tilo fuera! ¡Vamos! 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 ¡Uno pa' uno, sin camiseta y un bate! Yo soy mucho. ¡Ojo, ojo, 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 eh! ¡Vamos! ¡Esto se perdió! ¡Esto se perdió al tope! ¿Me la llevó? ¡Ahí me llevó otro toquecillo! Vale, vamos bien. ¡Otro fuera! Vale Acérquense por favor, ¿quién quiere algo? ¿Una fruta? ¿Un bate? ¿Alguien quiere algo? ¿Quiere subir? ¿Quiere subir? Súbase, yo invito A ver Ahí, ahí estamos Ahí estamos ¡Ponedme una cabecita! Eso es, eso es ¿Ya habéis cruzado? Espera Ahora has cambiado de lado Vale, vale Ya quedas menos, ¿eh? ¡Ujo! Ese le he dado de lado, ¿eh? ¡Y para otro lado! ¡Y te pongo de lado! ¡Joma! Ven, ven Tienes poca salud, usa la medicina Un momento, que ya solo nos queda uno Ahí estamos Ven aquí Ahora sí A ver, ¿cómo es esto de la medicina? A la H A la H Vale, vale Bueno, pues a ver Quería hacer un primer contacto Ya está hecho Mueren de dos o tres golpes Dependiendo de dónde les enchufemos Y ya estaría, ¿no? Algunos se pueden buscar Bueno, pues ya está He probado a ver cómo era el combate, gente Garrote salvaje Escucha bien Compréndelo 21 ¡Madre mía! Lento, pero seguro Vamos para arriba Pulsa W Mientras... Vale, subirlo, vale Venga, sube Sube, sube ¡Oh! Venga, pues sube Para allá Ahí Espera, voy a... Entre el bate Vale, o sea Primero es aquí Sube Arriba Arriba Ahí Ahora es allí Salta Vale Y sube Si no era tan difícil, crack Vamos a tope Eh, planta ¿Puedo... ¿Puedo curarme más? Vale, ya estoy a tope de cura Ok Sube para arriba Vale, ya tenemos el combate Ya hemos recordado ahí cómo se le chunda la pandereta a lo que viene a ser los zonas Que no está nada mal, eh Hemos chundado ahí bien Pensé que te iban a picar o algo, pero ni te pica ni nada Hop, hop, hop Sube, sube, sube ¡Ay, Dios mío! ¡Sube! 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 ¿Y por qué no saltas, perro? Ahora Bueno, bueno, bueno Hay que mejorar el parkour, eh Hay que mejorar el parkour Venga, que de aquí anda empieza la acción Hay que subir al amanecer ¿Será por aquí, no? No A ver, cálmate ¡Cálmate, güey! Vas muy rápido por la vida Vale Tirolina, ¿no? Ok Vale, nos están enseñando todas las mecanicas que hay Me gusta Vale Sigamos, sigamos, sigamos Cuidado con la cueva Vamos a hacerlo al asilo A ver cuántos nos ven y cuántos Sí, yo creo que ya me ha visto, ¿no? Quieto ¡Levanta! ¡Levanta, perro! Ve Venga Un poquito para atrás Un poquito más ¡Eh! 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 Un poquito para atrás ¡Y saluda! ¡Esto es esparta! Bueno Ha sido un poco esparta pocho, eh También te lo digo Vale Pero ha caído Ha sido un esparta un poco pocho Por aquí Hay que hacerlo a lo épico y ha salido todo rana Pero al final lo hemos hecho bien Hola Bueno, pues nada Cada uno a lo suyo Vale ¡Ojo! Punto de habilidades ¡Vamos con ello! Punto de habilidades Destreza, ¿no? Habilidades del parkour El salto de altura Tramito de alcanzar salientes Vale Ok Venga Y lo adquirimos, ¿no? Venga, ahí estamos Y este es patada de salto Vale, esto ya tranquilamente me lo iré mirando yo Y ya los iremos subiendo Ya casi estoy Ahí, arriba Venga Y está amaneciendo No me digas más Bueno, bueno, se siente más bien Quizás nos hemos entretenido un poco con los zombies Esto de noche no es miedo Aconsejable, eh Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche Sí, 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 sí No es que vaya a encontrar nada mejor Esto de noche puede dar miedito Vale Por aquí no se puede trepar, ¿no? Me gustaría entrar en la casa Pero va a ser por otro lado, ¿no? A ver, de noche se puede poner muy chungo esto, eh Así que si me hacen el favor Me gustaría entrar ¿Dónde se entra, loco? Por ahí, venga Ahí, ahí, ahí Esa es la buena, esa es la buena ¡Ole! Madre mía A ver, hazlo todo ¡Llévatelo todo, wey! A ver, Paul Vale Más cositas Esto por aquí, ¿qué es? Descuartizadora rudimentaria ¡Ole! Bueno, 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 bueno Tiene pinta de cortar cabezas por subir su mañana Vale Esa no se abre y esta Vale De momento no se abre Te abrimos luego Alguien la ha movido Y no hace mucho La han movido De acuerdo Vamos a probar ¡Let's go! ¿Qué pasa? ¿Para dentro? Aquí está La estación de retransmisión Tengo que encender el generador Y toser Tienes que... Eso y toser Granguena No funciona Tengo que enchufar esto A ver, ¿y dónde tienes que enchufarlo? Ahora hay que ir para afuera A ver, a ver Metemos un montón de armas, gente Vale 13 de daño 21 de daño 15 18 Pero este es azulito Contundente 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 Y cortante Vamos a ir asegurando el temario Vale Pues hay que ir Por aquí Vale Venga Sube un poquito ¿Qué coño? ¿Ya puedes entrar? ¿Ya puedes abrirlo? ¡Corre! ¡Deja de mirar! ¡Quieres entrar! ¿Qué coño ha sido eso? ¿What? ¿Un mono? ¿Qué coño ha sido eso? Aspectos básicos del combate A ver Algunos homenios utilizan Ataques poderosos Que causan un daño masivo Y que pueden derribarte ¿Vale? Cuando un enemigo Este a punto De utilizar un ataque poderoso Tu barra de salud Aumentará Por perder el rojo Esquiva Para evitar El impacto ¿Ok? Para esquivar Pinchas espacio Mientras te mueves Hacia atrás O a un lado ¿Ok? Vamos Lo que viene a ser Que no te cojan Pero si estaba dando espacio Por un lado A ver Vamos a calmarnos Ven aquí Ahora sí ¿Qué nada? ¿Que no le das? A ver Cálmense Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Si me he apartado Tengo que hacerlo más justo Vale Vamos a hacerlo Otra vez Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ya está bien Sin contemplaciones Si no soy un hijo Cálmense 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 Hueguen Hacé quieto Sin cuyo No os río Pero otra vez Me tienes Me tienes hasta el No tengo medicinas ¿En serio? Coge esta mina Verás Ahora sí Pero ¿Por qué no la engancho? Mira, mira, mira Ya morre Contra el chifo Madre Me está dando Me mueves Ay, Dios mío Ahora sí Ahora sí Vamos Me da con el cartel Vamos Vamos a ver Ahora sí Te he cajado, eh A ver Madre mía Madre mía ¿Dónde vas, loco? Ven aquí Deja de saltar Ha faltado muy poco Uh, ya te digo Uh 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 Vale Eh, por favor Creación Venga Hazte cinco curitas Sí Gracias Y ahora Eso es Eso es Vamos a Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos, eh Por favor Vamos a relajarnos No hemos tenido el mejor comienzo Pero Pero escúchame Llévate todo Llévate todo Y esto también Esa final no la hemos utilizado A punto estaba ya Vale Puedes activar ya la corriente Gracias Es un detalle por tu parte Vale Activa Activa que se nos lía Vale Vale Esto atraerá a la gente Me imagino, ¿no? Uh Un hacha Uh Para adivinar Se ha abierto la puerta Hola El armarito Vale, pues Ha sido intenso El primero Complicado Es que suena la música No, no suena la musiquita A ver, a ver, a ver Que me centre yo en la vida Gente Vale Desbloquear zonas seguras En las zonas seguras Equipadas con luz ultravioleta Que protege la seguridad De la noche Vale, ok Perfecto Lo de siempre Lo de siempre El elijo del jugador Para yo guardar Todo lo que quiera y demás Y la camita Para dormir No se ve un cagar ¿No tiene una linterna? Bueno, todavía no tendré A dormir ¿Qué poco se ve tú? Qué susto me da Vamos a venir agüita ¿Qué? Aiden 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 va a ver ¿Cómo? ¿Vamos a escaparnos o qué? Pero ¿Ahora? No Cuando nos hagamos viejos Ahora Aiden Necesitamos suministros Todo está listo ¿Qué tranquilo está esto? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Eres un imbécil Vamos Ya Nuestra hermana Todo va a ir bien ¿Simplemente los dos atrapados? ¿Experimentaban con nosotros? ¿Qué pasa? Estos pelones ¿Eh? Espera Vale Esto no nos va a traer nada bueno Has traído a 12, 3, 4, 6 Mira, el famoso watch Se trataba de llevar a los pacientes a la cita Tranquila Nos dejarán marchar Heidi Tengo miedo Estoy aquí Conmigo Estás a salvo Lo sé Todos niños, ¿no? Haz lo que te diga Está tocado Fácil ¿Lo ves, hermanita? Aunque intenten separarnos Siempre nos encontraremos el uno al otro ¡Dilnie! ¡Dilnie! ¡No! ¡Mía! ¡Dilnie! Ese es el famoso Waltz Doctor Waltz, no lo lograremos Los militares llegarán en breve Espera. Cerrad los ojos. O sea que estaban experimentando con nosotros. ¡Qué rico! ¡El laboratorio está en llamas! ¡Por aquí! ¡Mía! ¡Mía! ¡Prasad! Vale, nos separamos de Mía. O sea que entramos en acción también Mía. Buscar a Mía. Eso está bien. ¿Dónde andará Mía? Ah, no. Pensé que había escuchado pasos que no eran nuestros. Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike. Venga. 140-200. Pues me he acordado de milagro. Aquí Aiden. Estoy en la frecuencia 140.200 MHz. Hola. Aiden. Sí. Se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo. Creí que cambiaste de opinión. ¿Por qué andabas buscando a Walsh, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona. Se llama Mía. Hace 15 años estuvimos en el hospital juntos. Sé a quién estás buscando, Aiden. ¿Quieres saber por qué Walsh llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Tan solo quiero encontrar a Mía. He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí. Reunámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En la entrada del metro que hay en la bahía. Ve a los túneles por una trampilla que el SAI dejó abierta. Allí nos vemos. Vale, vale. Pues parece que controla el tema. Sabe lo que buscamos. Sabe lo que queremos. Me imagino que esto no me va a salir gratis. Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera. Llévame hasta New Paris y estamos en par. Durante el camino te contaré todo lo que sé. Cambio y corto. Bueno, si solo quieres que le llevemos un sitio. Al menos dime si está viva. Lo está. ¡Vamos! Tengo una reunión. Te veo luego, Aiden. Ok. Nos vemos, crack. Ahora, como me lo intente jugar, se la liamos vivos. Vale, hay que ir a la antena. No, a la antena no. Hay que ir para allá. Necesitamos más plantitas, eh. Hay que hacer más curas. He visto lo verde que estoy. La bajada rápida, ¿no? ¿Y? ¡Para! ¡Gracias! ¡Gracias! Ole! Ojito Mariso perdido, libro cuarto Plantitas, plantitas, muy ricas Eso es, eso es Para poder hacer curas ¡A tope con las curas! Vale, vale, vale Voy a jugar un poquito más safe No tan... A lo loco Me gustan los paisajes ¿Quién dijo miedo? ¡Let's go! ¡Ojo! El nivel de oxígeno ¿Dónde anda? Porque lo de ahogarme Ah, vale, ya estoy viendo en el medio El nivel de oxígeno Espera, que me ahogo tú Corre para arriba que nos amamos Calma, calma, calma Ahora sí Ahora sí Venga, venga Una ventana o algo Es que es súper oscuro Ahí Ahí Ahí, bien ¿Había alguna más o no? O sea, la para afuera Puede estar haciendo lo del sonar este Toda la vida Voy a topo del sol Vale, estoy viendo un zombie Ahí ¡Wildor! Soy una planta No me estás viendo en realidad Soy una planta No me estás viendo Soy... Sí, soy yo Hola Aquí Aiden ¿Me escuchas? ¡Hola! ¡Alto y claro! Es una física que está cerca Se ve con el agua ¿En dónde? Ya casi estás en los túneles Hay una entrada La única que el S ahí Dejó abierta al sellar la ciudad Ya llego desde el otro lado Date prisa Un momentito, un momentito Que hay que ir a probar ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Voy, ya voy, ya voy Espera, espera Que me estoy trajiendo Esto es una locura Se gasta la estamina Que da gusto Pero escúchame Mira, mira ¡Oh! ¡Pumbo! ¡Toma! ¡El culete! ¡Tira al culo! ¡Venga! ¡El tirón! Vamos Vamos a cambiarnos ¿Cuánto le quedará a esto? Venga, vamos Ha dicho que no tenemos prisa ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! Vendrá por vosotros Tranquilos ¡Ojo! ¡Cómo esquivado! ¡Eh! ¡Son muchos! ¡Venga, vámonos! ¡Vale! ¡Son muchos! ¡Vale! Lo que pasa es que ir pegando Vale, es que son muchos Pero ir pegándole nos viene bien Para ir ganando experiencia Son muchos Son muchos ¡Venga! ¡Eh! ¡No pegamos nada! ¡Vale! 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 Esta arma está casi rota No te preocupes Aguanta Me quedo sin estamina pegado al aire Porque soy un crack A ver No, era el tabulador 18% Venga, aguantamos Va corriendo, salta y... ¡Golpea! Va, 10 puntitos Se ha roto, ¿no? Sí, se ha roto Punto de miel, interesante Vamos para arriba Lo único que me gustaría El bate hasta que aguante ¡Hasta luego, caray! Vamos, 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 vamos ¿Dónde tengo que ir? Ahí, de frente Me quitan Un golpecito siempre, macho Madre mía, cómo bateo, tú Increíble Vamos a seguir Una curita No vamos a arriesgar Que no me sigáis Pesados Venga, vamos Tira que te lía Es que me lío, me lío, me lío Me ha hecho un disfrutar esto Mira, mira, mira Sigamos, sigamos A tope ¡Ojo! Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Eh! Con calma Eso para esconderme Hay que subir aquí Se entrará A ver ¿Por aquí? No me deja No me deja Vamos a ver Estos son los túneles ¿Por aquí? No No Por aquí ¡Ole! Vale, ahí nos escondemos Seguimos, seguimos Seguimos con calma Seguimos con calma Vamos bien, vamos bien Lo único que, a ver 24% Este Tiene poca durabilidad Pero bueno Aguantaremos con el bate Venga Estoy entrando en los túneles Oye ¿Me escuchas? Nos vemos pronto Ya voy No será una trampa, eh Que te reviento Vamos, vamos ¿Que sea una trampa o flipas? Hola ¿Hay alguien ahí? Mierda Esto pinta mal Pinta muy mal esto, eh Se viene Madre mía, chaval ¿Pero qué hay aquí? ¿Pero qué es ese labo? ¡ shore Este ab bringe usted Marre mía, ¡no! ... ... Madre mía, que era uno de los gordos. ¿Te encuentras bien? Ese cabrón me ha mordido. Un colérico. Hay un montón en las alcantarillas. ¿Quieres llegar hasta la luz? A ver, normalmente en el B1 cuando te mordían estabas caput. Chavo, que tomas la medicina que te daban. ¿Qué hacemos con este? Yo creo que está muerto. No la lleva. ¡Vamos! ¿No la lleva? ¿El qué? ¡Pues, linterna! Tengo una mano de macrada, ¿eh? Madre de Dios. Pulsar la T. No entretéles, que ya voy. Vamos, 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 vamos. A ver. Pulsa. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, perdón, perdón. Pónmelo otra vez. Ah, vale, ahí arriba. Ojo. Ahora sí. Hola. ¿Por qué no has llegado? Vamos a ver. Esto es fácil. Vale, 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 vale. Eh. ¿Navajas, no? ¿Navajas? Inventar. ¿Vas a dar navajas? Quiero navajas. No tengo muchas navajas, ¿no? Ah, mira, Waltz es el jefe. Aguanta, aguanta, que voy. Informador, aguanta. Uf, qué cosa de luteo. Eh. Cinemática. ¿La ha pegado con delay o es cosa mía? Ahora sí. Se suponía que estabas muerto. ¿Dónde escondiste la llave, chaval? No sé de qué estás hablando. Como tiene la garganta, eh. ¿Y quién nos va a obligar? ¿Tú? Me encantaría verlo. Venga, vamos. Oh, toma, buco. Vale. Mantén el pulsado derecho para bloquear un ataque enemigo. Bloquea en el último momento para realizar un bloqueo perfecto. Es un parry. El bloqueo perfecto aturde al enemigo. Ok. Saca el arma primero, carácter. Ven, ven. Eso es, eso es. Vale, eso es normal. Vamos, vamos. Vamos. Venga, eh, dale, dale. Eso no te lo esperabas, eh. Ja, ja. Tenías callejeras. Vale. Ha dado más rápido, eh. Vamos, que no va a vivir. ¡Que te trofeo, perro! Tira el arma solo porque la ha roto. Uh. Un momento, un momento. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Pues ya estaría. ¿Ves? Fácil. Y sí. Si cuando me pongo, me pongo. Venga, vamos a ver. Has aumentado la destreza de combate y has ganado tu primer punto de habilidad de combate. Bien, 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 bien. La patada de salto te permite dar una patada al saltar sobre un obstáculo o un enemigo distraído. Pata voladora toda la vida. Me encanta. ¡Ole! Y esto es saltando y... Ah, perfecto. Pata voladora. Increíble. Vale. Vamos. Vamos a hacer un luteíto bueno. ¿No? Venga. Me vale. Cualquier arma, me vale. Uh, dinerito fresco. Por arriba nada. Por abajo el crack este. No he tenido tiempo. Sí, hombre, sí. Déjame un poquito. Necesito armas. Y luego se me destrozan todas. Venga. ¿Qué pasa, crack? ¿Quién era ese? No hay tiempo. ¿Cómo te han dejado, loco? Está en mi bolsillo. La llave. ¿Qué es esto? La llave de acceso del S ahí. Los pacificadores. Ellos la encontraron. No podemos perderla. ¿Me vas a decir que le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está mía? Verás al ojo de pez. Allí preguntarás por una niña llamada Lawan. Dásela. Con esto y su ayuda lo descubrirás. Lo descubrirás todo. ¿Me has entendido? ¿Pero por qué no me lo dices? Si Wals le echa el guante en la ciudad entera, todos morirán. Wals, ¿es que está aquí? Sí, ya vienen. ¿Oyes eso? Son renegados. ¡Huye! Iremos juntos. Toma. ¡Ole! Vamos. Ahí está la oveja descarriada. Y no está sola, pero eso podemos arreglar. Acabad con él. Vale, utiliza saltar. Vale, corre hacia un obstáculo o un enemigo aturdido y mantén pulsado espacio para saltarlo, ¿vale? Combate de parkour. Pulsa mientras saltas para realizar un combate de parkour. ¡Vamos! ¡Saltar! ¡Saltar y dar! ¡Saltar y dar! ¡Saltar y dar! ¡Saltar y dar! Sí, sí puedo. Dame un segundito. A ver, a ver. Calma, calma. Que no tengo muchas luces. Mira, 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 mira. ¿Y la pata voladora? Toma. ¡Vamos! A ver, realiza una patada en salto. Es que me pega con el bate. Un segundito, un segundito. Guarda el bate. Guarda el bate. ¡Guardes el bate! ¿Ya no? A ver. Pero ¿quién es Santari? ¡Calla! Es que me pega con él. A ver, por favor. Deja... Yo que sé. Es que necesito... Pero eso no... Ah, vale, 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 vale. Vale, o sea que es... Vale, ahora sí lo he pillado. No te lo esperabas, eso, ¿eh? Como vos, te dirigidas. ¡Calla, hombre! Venga. ¡Vamos, vamos! ¡Ya me lo puedo cargar tranquilamente! Estoy perdiendo mucha vida. Más malo tengo, ¿eh? ¡Estás quedado sin casco! ¡Eso duele, eh! Venga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mirando? ¡Oh, patada! ¡Sigue mirando! ¡Uh, uh, uh! ¡Pala rota! Vale, otros tres más. ¿Dónde anda? ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¿Dónde estás mirando, caral? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hola! Ahí es malo. ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! Tranquilo. Estoy quitando la máscara a todos, ¿eh? ¡Venga! ¡Has ponido todo en práctica! ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga, ya estamos! ¡Venga! Estamos poniendo todo en combinaciones, ¿eh? ¡Vamos, to' loco, ya! Vale, esto es práctica, 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 práctica. ¡Vamos, crack! ¡No salgamos de aquí, joder! ¡Tahir, estás ahí! ¿Quién es mi llave? ¡Es Walsh! ¡Tenemos que huir! ¡Pero yo le estaba buscando! ¡Este idiota te matará si te encuentra! ¡Killan! ¡Joder! ¡Métete en el conducto de ventilación! ¡Por aquí! ¡Tú primero! Me da que no viene. ¡Pero sí que es importante la llave! ¡El Batena lo nígan, eh! ¡Que se vaya! ¿Por qué le has traicionado? ¡Esa llave no es tuya! ¡No puedes! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Me la he comido! ¡Escóndete que te van a ver! Lo siento. ¿Por qué está todo borroso? Porque... te estás muriendo. Antes de la treinta, mi abuelo criaba caballos. Eran preciosos, de razas poco comunes. Los adoraba. Un día, un día, su caballo favorito se cayó y se partió la pierna. Yo creía que el abuelo le ayudaría. Pero entonces, se sacó la pistola y se la puso en la cabeza al animal. Me dijo que era por su bien. Y apretó el gatillo. Me puse a gritar. Desee que mi abuelo se muriese. Pero años después, comprendí que es necesario cumplir con el deber. Si nos tiene que estar viendo. Es otra elección, amigo mío. ¡No me venís! ¡Hay alguien aquí! ¡En el conducto de ventilación, ¡acapadlo! ¡A correr! ¡Venga, vámonos! ¡Muché de igual! ¡Ojo! ¡Muché de igual que sus guases! ¡Venga, vamos, 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 vamos! Objetivo, correr como si no hubiese un bañal. ¡Vamos, vamos! ¡Ok! Un poquito de... ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Vamos, no creo que me estén siguiendo, ¿no? ¡Venga, sal por ahí! ¿Qué te está pasando? El mordisco del bicho, ¿no? Estamos a tope con el mordisco. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, vea hasta el ventilador. ¡Vamos bien! Bueno, está dando el chunguele de turno, ¿eh? Para arriba. ¡El camino del perequilino, güey! ¡Nos está dando todo el telele, macho! ¡Nos está dando todo el telele, macho! ¡Nos está dando todo el pueblo! ¡Nos está dando todo el telele, macho! ¿Y el sonido? ¿Ahora? Bien, bien Está bien, está bien Bueno Salimos de aquí Y transformamos en zombies, ¿tú? ¿Qué cojones es esto? ¿Un qué? Madre mía ¡En un momento! Me van a joder Que me van a joder Y así ha acabado nuestra historia Codados ¡Déjale en paz, joder! ¡Ole, un salvador! ¡Jaco, le está a punto de detener conmigo! ¿Ese es el problema? Pensaba que estabas tú ayudando. ¡Eres un foráneo! ¡Hay que matar! ¡Está conmigo! ¿Te enteras? ¿No te dije que no fueras a ninguna parte sin mí? ¿Es que no te lo dije, joder? ¿Qué cojones eres? ¡Cállate, van a matar! ¡Ahora no! ¡Bien, bien, bien! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Te están intentando ayudar, colega? Nos resistimos como cerdos, ¿eh? ¿Vale? Se mueve. ¿Qué? ¡Hacon! ¡Hacon, matalo antes de que él te mate a ti! Relájate. Respira. Parece que no se ha convertido. ¿Parece? ¡Hacon! No quiero a esa cosa aquí. Has vuelto a nosotros. Pestañeas y me entiendes. ¡Cabeza! Te ibas a convertir, pero la luz ultravioleta y los inhibidores lo han impedido. El bate también ayudó, ¿claro? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Estás vivo. Intentemos que sigas así. Este tipo casi nos mata y te pones a darle conversación. Tranquilas, chicas. Tienen miedo. Casi has destrozado su taller. Tenemos que largarnos. ¿Puedes caminar? Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al ojo de pez. ¿Al ojo de pez? Sin un biomarcador. No te dejarán ni acercarte. ¿Y eso qué coño es? ¿Un biomarcador? Hace un seguimiento de la enfermedad. Es tu billete de entrada a la ciudad. Sin él, salir de la luz es una lotería. No sé cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y sé dónde podemos encontrar uno. Vamos. Okidoki. Hombre, pero estaría mal. Eso suena muy bien, señoritas. Puede que la próxima vez. Que te dé, ja. Me adora. ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos y averiguarlo. Tú primero. ¿De dónde has sacado todo eso? ¿Todo el qué? No es asunto tuyo. Eres cauto. Eso es bueno. Así vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy, eh, era, un peregrino. Queda una hora para el amanecer. Hakon, te lo digo en serio. No se va a quedar a pasar la noche. Toma. Tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría estar sin eso. Venga, vamos. Okidoki. Venga. Recobrad una oferta. Siga, Hakon. ¡Vámonos! Qué guapo, ¿no? No está mal. Y el ojo de pez. La taberna está allí, en el centro. Pasando los vertederos químicos. Necesito ir allí. Qué lástima. La única manera de ir es a través del túnel. Lo protegen como si fuera una puerta al puto Valhalla. Es casi imposible de atravesar. Casi. ¿Me ayudas a llegar? ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete. Podría ayudar. Pero necesitas un biomarcador. No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? De lejos, supongo. Unos dos mil kilómetros. Más o menos. Joder. ¿Cómo diablos no te infectaste? Fácil. No dejé que me mordieran. Aquí no. Aquí todos estamos infectados. ¿Has oído hablar de Haran? También aislar un viledor. Haran me suena. Me levantaron murallas. Nos encerraron. Al final fue justo eso lo que nos salvó. ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos. A menos que conozcas a la gente adecuada. Y yo los conozco. Vamos. Por cierto, soy Hakon. Un placer, Hakon. Aiden. Es un placer, Aiden. Bienvenido al paraíso. ¿Ha salido un tío volando? ¿En serio? Por aquí. Por aquí mejor. Me iba a saltar ya. Voy todo loco, ¿eh? Voy todo loco. ¡Venga! ¡Let's go! Sí, caigo de espaldas de maravilla. Unidad especial. Durante siete años. Incluso me gustaba. Excepto cuando no me gustaba. Por insubordinación me pusieron en la lista negra. Y pusieron mi cuenta bancaria cero. Terminé conduciendo un taxi. Vaya. La caída es más dura desde arriba. Que te den. Al menos aprendí a moverme por la ciudad. ¡Vamos! ¡Ah! Vale, 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 vale. ¿Para que la estamina...? Estar demasiado débil. Sin un inhibidor. No durarás nada. ¡Cantillame! ¿No me cae todo lo que tenía por delante la última vez que me lo diste? Cosas de la primera vez. Pero bueno. Pero luego mejora. Si sobrevives, claro. Vamos a ver. ¿Qué haces? ¿Estás diciendo que podría haber muerto? Si no te lo hubiera dado, habrías muerto. Fijo. Ya por ahí y luego para arriba. Vale. Lo he intentado. Venga, subimos las escaleras. ¿Por qué me ayudas? Pero un peregrino me salvó la vida. Era un peregrino. Ahora soy un infectado. Será mucho más difícil viajar. Pues bienvenido a un nuevo principio, colega. Ojo a este sitio. Son como cofres del tesoro. Suelen contener cosas muy interesantes. Echa un vistazo. Te espero. Venga. Azoteas con jardín. Mientras recorres Villedor. Villedor. Qué bonito nombre. Fíjate bien las azoteas arboladas. Lugares con gran vegetación que reconocerá fácilmente por sus enormes arbolitos. Bla, 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 bla. Medicinas. Venga, sí. Que lute todo lo que pueda. ¡Ole! Un poquito de resina. Al luteíto bueno, ¿no? La gente esconde cantidad de cosas en sitios como este. Por si alguien no llega a un refugio antes de que oscurezca. Vale. Miel. Aquí nada. Por aquí. Vale. Llega morir todo un poquito, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Cristales. Alguien debe haberlos almacenado aquí. Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas. Hay gente que cree que retrasan la infección. Supersticiones. ¿Entonces no los guardas? Claro que sí. La gente supersticiosa paga una fortuna por ellos. Y yo siempre estoy encantado de recibir dinero ajeno. ¿Qué? Estoy buscando un cofre en particular. Ven, deja que te enseñe. Espera, espera. Que no acaba de lutear. ¿O sí? Tiene pinta de que sí. ¡Vámonos! Bien, bien. Timing, bien. Timing, bien. ¿Olé? ¿Olé? ¿Cómo vamos? ¿Cómo fluimos por el mapa, eh? Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, tenéis un ejército por aquí. Los pacificadores también son de tratar a la gente así. Igual te salvan, igual no. Cuidadito con ellos. Custodio en el túnel por el que quieres ir. Vale, vale. Cuéntame más sobre ellos. Háblame de ellos. Se consideran protectores, justos y rectos. Se les da bien matar infectados. Las cosas como son. Son asesinos muy eficientes. Sí, pero su rectitud tiene un precio. No olvides esto. O aceptas sus reglas o estás jodido. Lo que llaman protección del bazar es más bien una ocupación. Vale. Iré con cuidado. Bien, pero puede que no sirva de mucho. Los pacificadores son un dolor de muelas. Están cabreando a todo el bazar. El bazar es una caja de dinamita a un chispazo de explotar. ¿Vamos? ¿Tenías algo que enseñarme? Claro, sígueme. Se ha quedado pillado, ¿eh? Ahí. Vamos a salir para abajo. Tenemos que ganar más resistencia, ¿eh? Vamos, caninos. ¿Eh? Hay un bicho dentro. Hay un bichejo dentro, tú. Ya casi estamos. Esperemos que no haya sorpresas. Se está haciendo de noche. Están a punto de despertar. Deprisa, abre el cofre. ¿Este? Venga. A cambio, conseguiremos tu biomarcador. ¡Mierda! Lasrones. ¿Qué? Espera. No, no, déjalo. Si jodes esa cerradura. Estamos todos jodidos. ¿Basta para un biomarcador? ¿De dónde has sacado eso? ¿Ah? ¿Ah? He recorrido esta ciudad tanto como el que más, pero hace años que no veo equipamiento funcional de ese ahí. No puede decir gran cosa. Busco a alguien. Alguien importante. Esto podría ayudarme a encontrarla. Pero, ¿de dónde la has sacado? Es mejor que no lo sepas. Créeme. Si tú lo dices. ¡Joder! ¡A correr! Plan B. Las garras. Alguien, chaval. El despertar de los muertos. Pero han marcadores algunos, ¿no? No, pero ahora no. Eida. ¿Sigues ahí? Estoy bien. Creo. Hay que encontrar una luz ultravioleta. El bazar. Podemos lograrlo. Sígueme rápido. Vamos, si no me da un chungo por el camino. La luz ultravioleta es una garantía de seguridad durante la noche. La única forma segura de proteger a los infectados. Así que buscará cuando estés siendo perseguido. Mantén pulsado Q para usar tu sentido de supervivencia y marcar los desenfotos ultravioleta durante la noche. Vale. ¡Let's go! ¡Que empiece la carrera! Está cerca. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Bazar, para allá! Vamos, vamos. Venga, sigue, sigue. No pares, no pares, no pares. ¡Vamos! ¡Siga la luz! ¡Uh! Ya casi estamos. Solo un poco más. ¡Ojito! ¡Ay, mía, cuánto corre ese tío! ¡Eso son los chungos chungos, eh! Se acerca un aullador. Biomarcadores. No tenemos tiempo, se nos echa un aullador encima. Biomarcadores. No me has oído, detrás. He dicho biomarcadores. Ten. ¿Y el suyo? Viene conmigo. Tengo que ver su biomarcador. Al menos déjanos entrar. Necesito ver su biomarcador. ¿Qué tal unos electrónicos? ¡Cartón! Se complica el asunto, ¿no? No hay tiempo, no hay tiempo. ¡Corre, Aiden! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La persecución ha comenzado! ¡Ah! ¡Quita, perro! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No miras atrás! ¡No pensaba, no pensaba! ¡Tú corres! ¡Le escucho, le escucho, le escucho, le escucho! ¡No puedes, rápido! ¡No puedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Por dónde vamos? ¡Ay, Dios mío! ¡No salte por aquí! ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube! ¡Hasta la nube! ¿Dónde es esto, tú? ¿Arriba o dónde? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde es? ¡Abre la puerta! ¡Contos de amigos por aquí, eh! ¡Mantenlos ocupados! ¡Eh! ¿Qué hago? ¡Killian! ¡Joder! ¡Mantenlos ocupados! ¡Se da la vuelta como a paso! ¡Oh, que viene! ¡Si tropiezas con mi cadáver por la mañana y te mates! ¡Cabrón! ¡Vale! ¡Armá! ¡Oh! ¡Detenedlos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Son muchísimos Como no te van a la puerta ¡Estamos monos! ¡No! ¡Van te viento, perro! Lo hemos logrado No, no, no lo has logrado ¡Vámonos! Venga ¡Eh! ¡Calla aquí otro! ¡Killian! ¡Sé que está aquí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! ¡Vamooos! ¿Tienes que hacer? ¡Madre mía! ¡Creo que sí! ¡Échame un cable! ¡Vale! 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 ¡Estamos bien frutidos! ¡No, no, no! ¡Justo a tiempo! ¡Joder, Killian! ¡Deberías haber esperado más! ¡Casi lo hice! ¡No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Déjate de imbecilidades! ¡Mira esto! ¡A él se ha convencido! ¿Dónde has...? ¡Es una rareza! ¡Invítanos a entrar o será más raro todavía! ¡El perro que sí nos deja morir, eh! ¿Y este quién es? ¡Ahí tiene un periguero! ¡Primero déjalos entrar! ¡Lo sabrás si nos dejas entrar! ¡Ah! ¡Respiración apagada! ¡Pupilas dilatadas! ¡Sudando como un cerdo! ¿Estás a punto de cambiar y vienes aquí? ¡No necesito ver tu biomarcador! Ya que eres tan listo, ¿por qué no haces algo al respecto, eh? ¡Y no tengo biomarcador! ¡Ahora te ayudamos a la gente, Kilian! Soy un peregrino. No llevas mucho por aquí, ¿verdad? ¿Cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjanos entrar. Espere a un peregrino una vez. Se supone que iba a... Va, olvídalo. Ya da igual. ¡Bueno! ¿Qué tramas, Hakon? Le di un inhibidor. Sobrevivió. ¿Estás más jara? Necesita un biomarcador. No tengo. ¿Y una mierda? ¿En serio? ¡Hijo de puta! Pues el hospital. Esperaba no tener que ir allí. Siempre buscas la vía fácil, ¿eh, Hakon? Necesito una luz ultravioleta. Volveré a por ti. Aguanta. Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro. Pero dudo que tú lo hagas. Espera aquí y descansa cerca de la lámpara. E ignora a ese imbécil. ¿Pero qué? ¿Pero dónde va, muchacho? ¿Te acuerdas? Yo sí que me acuerdo, idiota. ¡Qué guay! ¡Buf! Esto es que lo he visto brillar. Vamos, hace un rato lo he visto brillar. Ah, ese es el... Ahora sí. Un mazo doble. Espera hasta que se haga de día. Cinta. Vale, esto es nuestro alijo. Tenemos de todo roto aquí, ¿eh? Bueno, ya venderemos, compraremos y haremos transacciones. Y no se puede hacer nada, ¿no? No. Ahí nada. Vale, pues... Vamos a hablar con él. ¿Qué estás cocinando, güey? Querías más voltas metas elevadas. Y solo sabías cocinar. Vale. ¿Dónde puedo descansar? Preguntar por los biomarcadores. Preguntar por los inhibidores. A ver, biomarcadores. Los biomarcadores, ¿por qué son tan difíciles de conseguir? Porque son trastos complejos. Joder, las fábricas que los hacían están fuera de servicio desde hace años. Los biomarcadores están vinculados a la sangre. No se pueden reutilizar cuando alguien se ha vinculado. Sin ellos, la infección pasa desapercibida. Tal y como te pasó a ti. Por eso la gente está dispuesta a pagar una fortuna por ellos. Todo el dinero y los cristales que tengan. Pero Hakon y yo encontremos un lugar donde todavía pueden fabricarse. Vale. ¿Qué hay de malo en que Hakon me diera inhibidores? Matan a casi todo el mundo en segundos. Es un medicamento muy fuerte. Poca gente lo tolera. Pero sobreviví. Dije poca gente, así que no te vengas arriba. Ten cuidado con ellos. Vale. Hakon y tú, ¿os conocéis desde hace mucho? Demasiado. ¿Qué quiso decir con que solíais ayudar a los demás? Servimos juntos en... No importa. Militares. Hace muchísimo tiempo. Vale, ¿dónde puedo descansar? ¿Dónde puedo descansar? Ahí, en la cama. Con que acabas de llegar a la ciudad. ¿Qué te trajo aquí? Esto no es la tierra prometida. Ni mucho menos. Tengo que ir al Ojo de Pez. ¿Y Hakon te está ayudando a llegar? Pareces buen chaval, pero... Sigue mi consejo. No confíes en todo el mundo como si nada. Joder, ¿cómo sabes que puedes confiar en mí? En fin, suficiente cháchara. Ve a dormir. No podemos hacer nada hasta que amanezca, en cualquier caso. Okidoki. Bueno, gente. Pues yo creo que para empezar está bastante bien. Así que... Vamos a dejar por aquí. Y continuaremos con más. Si es así, ya sabes. Dale like, suscríbete y todas esas cositas que hacemos siempre que nos va. Nos vemos. Adiós. ¿ aims. ¿Vamos hasta sobrevivir? No socios.